Yo iba a hacer un programa que se llamaba Buena Fortuna y fue cuando Azteca dijo, pues sí, pero la quiero a ella. Tenemos uno que se llama Mexicana Universal y me encantaría que fueras tú una de las jueces. Y yo estoy loca, pero no estoy fuera de la realidad. Tú tienes tu programa así súper elegante y la gente no me ve así. Cuando apenas me anunciaron, ya sabes, no falta el de, pues, ¿qué les va a enseñar a bailar en el tubo? ¿Qué hace esa naca ahí? ¿Qué hace esa corriente ahí? Esos eran los comentarios de la gente, obviamente, al principio. Al final la gente aceptó mi trabajo, fui de las jueces queridas. Fue un proyecto que nunca hubiera pensado que iba a ser porque no era lo mío. He estado arriba de un escenario toda mi vida, ya sea como bailarina, después como cantante, después como conductora de televisión. Dije, algo tendré que aportar para las chicas que quieren una carrera. Al final creo que eso lo proyecté y las chicas terminé con una relación maravillosa con ellas. Después me dicen, ahora sí, vamos a hacer buena fortuna. Literal, salen los promocionales al aire y yo tenía que salir al aire lunes y para el viernes me dicen, tenemos un problema, el que iba a ser el productor acaba de renunciar. Mucha gente dijo que anduve pateando botes. No es ni mi estilo ni me importa. Si ellos me dicen, sales al aire, salgo. Si ellos dicen, no sales, no sales. Me puedo tirar al piso, puedo llorar, puedo gritar, esa puede ser una de mis opciones, o puedo decir, ok. Y pues yo prefiero decir, ok, ahora te vas y te vas a Estambul porque tenemos el poder del amor. Y me fui en menos de una semana. Cuando me llaman, yo pensé que hablaban para felicitarme. Por mi buen trabajo. Ya decidimos que lo tenemos que sacar del aire. Una semana salió al aire. ¿Qué iba a pelear? Quiero decir, oye, no. Ok, ¿cuándo quieren que me regrese? Tienes dos opciones siempre en la vida. O sea, puedo hacer un drama y decir, soy una fracasada, donde me ponen todo, no va bien. O ver las cosas maravillosas que tengo en mi vida. Y cuando me dijeron, pues, te regresas a las cosas como son, porque pues de ahí venías, ¿no? Regresé a Venga la Alegría. Tengo mi sección de lunes a viernes y me gusta mucho. Cuando yo me siento ahí a hacer mi segmento de las cosas como son, ese es mi programa. Y esos ocho minutos o diez minutos o lo que me den, es mi programa y es mi momento. No me importa si es nada más una sección. Y si mañana me dan otro programa, igual lo voy a disfrutar, igual me voy a preparar. Desde la primera vez que conocí a Carmen, lo primero que le dije es, ¿a quién es a la que le vengo a quitar el trabajo? Y obviamente nos llevamos muy bien. Lo último que quiero es su trabajo. Yo quiero mi programa. O sea, yo no vine aquí para ni quitárselo a nadie, ni pelear el trabajo que alguien más tiene. Así como con un tumor de venas. Cuando fue pasando el tiempo, fue creciendo. Me tuvieron que operar y cuando salí de la cirugía, el doctor dijo, no pude hacer nada y lo siento mucho, porque creo que lejos de ayudarte, creo que te dejé. Se le llama angioma. Es un tumor de venas. No hay manera de quitarlas. Me duele en espantoso. Podría ponerme botas todos los días y no enseñársela a nadie. No me importa. Soy yo, es mi pie. No puedo vivir escondiéndolo. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a cortar la pata? No, no hay nada que hacer. Aprendí a vivir con eso y pues no queda de eso. Aprendí a amar mi vida. Yo antes de dormir me digo, señor, solo quiero ser tan feliz como soy hasta el día de hoy. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!